Sí, el tema de la lesión ya la dejé atrás. Gracias a Dios este tiempo pude trabajar bien y ya se me fueron los dolores. Personalmente jugar, agarrar confianza, tratar de disfrutar este semestre que se nos viene. Sabemos que es complicado, pero vamos a sacarlo adelante. Carlitos, buenos días. ¿Qué es lo que más está pidiendo el profesor? ¿Cómo está el puesto que va a ser bajo? ¿Y cómo está competiendo con tu compañero también? La verdad que estamos trabajando bien, estamos trabajando intenso. Y la verdad la competencia es sana. Sabemos que el que va a jugar va a jugar el que esté mejor y estamos día a día trabajando para estar mejor. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde crees que puede ser más útil? ¿De opción como lateral por derecha, como extremo, como nivel por el limón? La verdad yo me siento más cómodo arriba, como extremo. Creo que toda mi vida he jugado ahí, me he desenvuelto mejor ahí, pero la verdad estoy a disposición del profesor en la posición que me necesite. Sí, la verdad que ahora, como te dije, quiero empezar a ganar minuto, a ganar confianza, a disfrutar. Creo que no lo he estado haciendo y no, personalmente sumar minuto, empezar a jugar y a agarrar confianza. La verdad no va a venir bien, porque venimos entrenando duro y para agarrar ritmo más que todo. Sabemos que el 14 empieza el torneo, que jugamos en Potosí y sabemos que va a ser complicado y la verdad que el partido el domingo nos va a servir mucho para saber en dónde estamos. Sí, la verdad que sí, como te dije, he estado trabajando todo este tiempo en el tema de la pierna, de la rodilla, que capaz el otro campeonato no me sentía tan bien. Ahora he estado trabajando y la verdad me siento bien, como te digo, esperar la oportunidad para poder demostrar de que estoy bien. Sí, la verdad que sí, sabemos que los que están subiendo tienen un muy buen nivel y nada, o sea, como te dije, va a jugar el que esté mejor y el profe ya verá eso.